Y nuestro invitado de todos los miércoles, el señor Edgar Cari, que ya se encuentra con nosotros. Edgar, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nati, ¿cómo te va? Hola, Eze, amigos. Bien, bien, bien. Bueno, el tema, Edgar, antes de arrancar, el tema político se viene poniendo cada vez más lindo, ¿eh? Sí. En la provincia y a nivel nacional también. Y ahí hay gente... Para nosotros, para otros no. Para otros no, para otros se les está complicando la mano, ¿no? Y justamente lo charlábamos con vos, Nati, días atrás en relación a algunos números. Hay gente que se cree que tiene la vaca atada acá en la provincia. No le sería tan fácil. Todo esto que está pasando, que ha pasado de las PASO hasta las últimas horas, incluidos también los saqueos, no son una buena carta de presentación a horas de los debates presidenciales, ¿no? Así que veremos. Masa se tiene confianza, dice que va a poder poner en evidencia en el debate las mentiras, las falacias de Milley. Milley dice que para él va a ser un trámite que se los va a comer crudo a los dos contendientes, así que veremos qué es lo que pasa. La cuestión es que nadie puede estar lo suficientemente confiado ni tranquilo, faltando relativamente poco para las generales provinciales y faltando un poquito más para la general nacional, ¿no? Cada minuto se trata de aprovechar para intentar seducir más electores, lo que no está nada fácil. Recién lo escuchábamos a Miguel Aleira, nuestro compañero, en la editorial que realizó en el noticiero central anoche. Hace minutos, Capitanich, el gobernador hizo algunos anuncios en relación a estas cuestiones que tienen que ver con aquellos que todavía llevan adelante esta actividad casi kamikaze de generar empleo, ¿no? En un país, en una provincia, en una región, donde muchas veces las reglas del juego no son todos los claras que deberían y se apoya muchas veces a los amigos del poder, a las empresas multinacionales y se deja de lado a un sector que es el más importante en lo que hace a la generación de empleo, como son las pymes, ¿no? Sabemos que poco y nada es lo que recibe este sector de la economía por parte de los distintos niveles del Estado. Bueno, y hablando de política, hablando de economía, esta es la política que sí, ¿no? La política que nos llena y nos dice que realmente hay alguna esperanza en el corto o mediano plazo. No sé si mis nietos, no sé si yo lo podré llegar a ver, pero bueno, de que hay algunas cosas que están cambiando. Hemos hablado muchas veces en esta columna y en otras de la continuidad que se ha hecho prácticamente una costumbre entre los políticos. Antes, cuando recuperábamos la democracia allá por los 80, y no sé si ustedes habían nacido, cálculo que no, ninguno de ustedes dos, era común que cuando había un cambio de signo político en una intendencia, el que venía descartaba absolutamente todo y arrancaba de cero o le cambiaba los nombres a aquellos planes de su antecesor que habían sido exitosos, sucedió acá en la provincia también, y se trataba de borrar todo vestigio de lo que podría haber llegado a ser bien la gestión anterior. Lo que estamos viendo, les cuento, son imágenes de la Escuela de la Familia Rural número 2, que está ubicada al norte de la ciudad de Quitilipi. Los que van a la cabalgata año tras año conocen a dónde está la locación de esta escuela, que es un ejemplo en lo que es la educación del Chaco y también es una de las mejores, por qué no decirlo, la mejor escuela de familia agrícola que tiene el Chaco, con un joven director, Gustavo Milesi, que le ha cambiado realmente la cara luego de algunos problemas con algunos directores anteriores que se quedaban con los vueltos de lo que mandaba Nación y Provincia para ser aplicado allí. Bueno, se pusieron de acuerdo, lo que no es nada fácil hoy por hoy, sobre todo cuando está tan convulsionado el ambiente político, se pusieron de acuerdo la intendencia de Quitilipi, radical, la de las garcitas y la de Pampa del Indio, para colaborar con el acarreo de agua para consumo. En la Escuela de la Familia Rural, los chicos conviven durante dos semanas, teniendo en cuenta las distancias, teniendo en cuenta que muchos de ellos son de familias de escasos recursos, lo que les costaría, no tienen un vehículo como para trasladar a los chicos ni hablar de hacerlo diariamente, por eso los chicos están dos semanas y luego ingresa el otro grupo y así se van alternando en las tareas y en la educación en este importante establecimiento. Y decíamos, esta es la política que sí, tres intendentes, padres, alumnos, docentes y directivos poniéndose de acuerdo para poder realizar la provisión de agua allí en esta importante escuela. Bueno, la política que no. Pasamos a otro tema. Presidencia Roque Sáenz Peña continúa de la mano de su secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, realizando la construcción, llevando adelante la construcción de canales revestidos, canales de material, los canales principales que han dado muy buen resultado en lo que hace el escurrimiento de las aguas. Claro, ¿qué pasa afuera, en las afueras de la segunda ciudad del Chaco? Esto que ustedes están viendo, canales principales, canales de gran porte, canal Sá, de canal Bajondo 1 y 2 y otros, que están totalmente tapados por los yuyos. Los yuyos incluso hasta árboles hay en algunos sectores. Y esto nos remite al año 2019, arranque del 2019, cuando gobernaba la ciudad de Sáenz Peña, Gerardo Cipollini, lluvias muy intensas, muchísimos excesos hídricos que complicaban la vida en la ciudad y el hecho de que los canales estuvieran tapados y que no tuvieran mantenimiento por parte de la Administración Provincial del Agua, hizo que la municipalidad tuviera que contratar por su cuenta maquinaria pesada para empezar a limpiar estos canales. Varios años después, la situación es casi la misma. Ustedes ven, hay árboles, hay basura en cantidad y esto hace que el escurrimiento de la zona rural circundante a Sáenz Peña y poder sacar el exceso de agua de la ciudad se haga realmente complicado. Hace algunos años atrás, cuando la ingeniera Spolcarich era vocal de la Administración Provincial del Agua, se hicieron algunos trabajos de limpieza de estos canales principalísimos y muy grandes, pero desde aquel tiempo parece ser que nada ha pasado. Esta es la política que no. ¿Tendrá que ver con el hecho de que el Gobierno Provincial tiene un signo político y la ciudad de Sáenz Peña está gobernada por otro? Esperemos que no, esperemos que no. Y la última, la última de hoy, tiene que ver con un homenaje a nuestro máximo héroe, el General San Martín, un homenaje distinto. Esto se concretó en una pequeña localidad cordobesa del norte de la provincia, muy cerca de las Salinas Grandes, que comparten Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, en esa parte del país. Se llama Villa Tulumba, esta pequeña población, y se concretó los días 19 y 20, este fin de semana largo, en esta localidad, un encuentro de granaderos. Un encuentro de granaderos que llegaron desde distintas partes del país, algunos en actividad, otros ya retirados. Y en esta pequeña localidad del norte cordobés, con motivo de conmemorarse el 173 aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín. Hoy, si nos siguen en la 93.3 aquí en Resistencia, o en la 98.5 en Sáenz Peña, estaremos hablando con la directora de turismo de esta pequeña localidad, para que nos cuente cómo surgió la iniciativa de este primer encuentro de granaderos para homenajear al padre de la patria. Muy bien. Edgar, por último, una pregunta. ¿Hay preocupación en el peronismo a nivel provincial? Yo creo que sí. Por lo que pueda llegar a pasar el 17 de septiembre. ¿Tengo que ser brutalmente honesto? Sí, por favor. Yo creo que sí. Desde el momento que muchos de los voceros oficiosos del gobierno provincial, funcionarios que salían a pelearse en las redes sociales con todo el mundo, no los voy a nombrar porque ustedes los conocen, están calladísimos de un tiempo a esta parte, y la única persona que lleva la voz cantante es el gobernador. Tiene que ver con el hecho de que el resultado de las pasos, obviamente no le ha caído bien a Capitanich, no le ha caído bien al partido o a la coalición gobernante, y haya decidido, como ha sucedido en años anteriores, ponerse la campaña al hombro y salir adelante, o llevarla a recorrer toda la provincia, inaugurando distintas obras, haciendo anuncios y demás. Yo creo que hay preocupación. Aunque hay gente que se muestra con cierto grado de superación, o bastante altivos para la situación, nadie tiene la vaca atada en la provincia del Chaco, y lo analizábamos brevemente, días atrás, Nati, con vos, en un corte del noticiero donde intercambiábamos figuritas en relación a lo que creemos que puede pasar aquí en el Chaco. Ahora, Edgar, es inentendible que con toda la plata que están poniendo en la campaña, después de las PASO, haya preocupación realmente con toda la plata que vos ves que están poniendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Yo estaría tranquilo. Y lo que pasa es que los ha tocado en su fibra más íntima el hecho de que Dero ha recreado lo que hizo Rosas allá lejos y hace tiempo a mediados de los noventas, recorrer la provincia, el mano a mano, el cara a cara con la gente, muchas veces recibiendo reclamos o recibiendo hasta insultos. Esto hace que haya cierta preocupación en el búnker del justicialismo, teniendo en cuenta los números de las PASO, donde si bien el más votado fue Capitanich, la acumulación de votos de Juntos lo supera por algunos puntos. El hecho de que Basilez dijo que no se va a sumar también es un tema de preocupación porque todo voto suma, sobre todo teniendo en cuenta lo fino que fueron los resultados finales tras las PASO aquí en la provincia del Chaco. Así que decir que no hay preocupación sería faltar a la verdad, aunque hay gente que se encarga de mostrarse de otra manera. El gobernador decidió actuar directamente, hacer lo que mejor sabe, cargarse la campaña al hombro, mandar al freezer a varios funcionarios que muchas veces cuando hablan en realidad restan en lugar de sumar y meterle para adelante tratando de achicar esa diferencia. Aunque en relación a esa diferencia siempre lo decimos, dos más dos no es cuatro. Hay gente del radicalismo que el día de las PASO y también en las PASO nacionales se quedaron, sobre todo en las PASO nacionales, se quedaron a dormir. Y si no, fíjense en los resultados desastrosos que se dieron en algunas localidades donde hay intendencias radicales. El único que salvó la ropa, decíamos, fue Gerardo Cipollini, que se impuso la lista de diputados de Miley en la ciudad de San Espeña. En el resto de las localidades gobernadas por el radicalismo y sobre todo, con un pequeño detalle, de la misma línea interna del radicalismo, el resultado fue desastroso en muchos casos. Bueno, en San Espeña de hecho hay un funcionario muy conocido. Vos sabés que en San Espeña hay dos figuras fuertes. Uno de ellos está de vacaciones, creo que desde que terminaron las PASO provinciales. No se lo ve, es cierto, no se lo ve. Sí, sí. Y que tiene mucha gente que lo vota y que lo sigue hoy, aún habiendo dejado el poder en la ciudad de San Espeña, no en la provincia, pero sí en la ciudad de San Espeña, hace mucho tiempo. Y no se lo vio, es cierto, no se lo vio caminando como en otras ocasiones. Muy bien. ¿Hay segunda vuelta en Chaco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A la luz de los números de las PASO provinciales, como sigue la cuestión, yo creo que sí. Va a depender de si Convergencia y otros sectores del radicalismo realmente se ponen las pilas. No digo todos, porque hay gente que realmente está trabajando, pero se ponen las pilas y deciden apoyar a su candidato a gobernador y no tratar de deslegitimarlo. Muchachos, ¿les guste o no les guste? ¿Quién ganó la interna o quién ganó las PASO? Es Leandro Esvero. Que haya gente dentro de Convergencia que se creía todopoderosa. Y me parece excelente este resultado de las PASO porque ha servido para darle una lección de humildad a los convergencios del Chaco. Bueno, si quieren recuperar la provincia, tendrán que unirse. Ahora, si quieren seguir algunos caciques con sus privilegios de ellos y de unos pocos, bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Bien, Edgar, en la próxima si podés hablar un poco de esto que se viene o al parecer lo que estamos viendo, el fenómeno Juntos por la Patria, donde creció un enemigo en común y están al menos polarizados en estos últimos tiempos de cara a que existe una tercera fuerza que al parecer está viniendo con todo. Así que, bueno, muchas gracias. Ayer, mira, te digo algo, Edgar. Ayer me confirmaron, una fuente, pero muy, muy confiable, de que Larreta y Morales ya arreglaron con masa. Así que, mira. Bueno, el monje negro de Alfonsín, el Marcos Peña de Alfonsín, el Cotino Ciglia, está en conversaciones. Sabemos que este personaje es influyente, no es muy querido que digamos, dejó el radicalismo, si se quiere, formalmente hace mucho tiempo, pero tiene trascendencia y es una persona pragmática. Poco le va a importar la cuestión ideológica. Dicen que este acercamiento tiene que ver con el hecho de que tanto Massa como Larreta quieren parar el avance de la derecha y este avance incluye a la propia Burlitz y, sobre todo, a Javier Milay, que fue el que logró más votos en las PASO de hace algunos días atrás. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. Algo así sería. Bueno, rompecabezas, yo sé que me van a insultar. ¿Por qué? El control y demás. Sí, ya te están insultando. Y a ustedes también. A ustedes también. Les cuento. Germán Oesman, el rector de la Uncaus, en el primer bloque. Luis Cabrera, de la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Resistencia. Matías Miró, presidente del EW Gaming Club. Iván Gióquer, candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio. Carlos Salón, candidato a diputado provincial también de Juntos por el Cambio. Ariel Lobey, intendente de Quitilipi. Mariela Soto, candidata a intendente en Colonia Popular, entre otros. Así que un programa, el número 30, para no perdérselo.